Claro que sí continuamos con una pieza original, su grupo herencia humilde Saluda a su fuerte al compa Dani, al compa Haciel y al compa Ronnie ¡Jálese mi compa chino, Gaby! De todo lo que he vivido, muchas cosas he aprendido Tantas cosas me han pasado, como perro le he sufrido Tantos falsos se presentan, detrás de sus rientes caras No los detiene la envidia, como hay ganas de chingarte Hay que caminar derecho, pa' los que son importantes Nunca agachen la cabeza, para darles ese gusto Su grupo herencia humilde Se requiere mantener propias buenas intenciones Nunca te dejes llevar De todas las maldiciones Disfrutemos de esta vida Apartemos las maldades Destapando la botella Con las pocas amistades Siempre hay que jugar derecho Nunca sabes quién te cruzas Tal vez puedes encontrar Esa mano que otro ocupas Claro que sí, ahí quedó Esa mano que sí, ahí quedó